No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer, tu el hombre, solo os prendí a la vida Un par de corazones buscando amor, no me digas que no Quiero estar en tus ojos, que me sorprende las niñas Quiero saber los dos, ven a tus fantasías Dime que te aclarirá mejor que yo Con tu sueño de amor, y en la parte de ti Dime que te aclarirá mejor que yo Con tu sueño de amor, y en la parte de ti Que te llamas y yo, yo, ella Cuéntame que te da, que yo no te doy Es el rey que empieza a faltar con tu pie Y en la parte de ti, que te da, que yo no te doy Es el rey que empieza a faltar con tu pie Y en la parte de ti, que te da, que yo no te doy Y en la parte de ti, que te da, que yo no te doy Siempre con tu besotas, que no disuelvan nada Con esa boca, su boca, llorando por tu cara Y estás llorando a mí Y en la parte de ti, que te da, que yo no te doy Y en la parte de ti, que te da, que yo no te doy ¡Gracias!